Nos ocupamos ahora de un tema que conmueve francamente, hablamos de un chico de apenas 7 años que fue internado en muy grave estado en una clínica de esta capital federal, padece cáncer enfermedad que contrajo por manipular agroquímicos en una granja de una empresa avícola donde era sometido a trabajo esclavo. La denuncia la hizo la asociación civil La Alameda. ¿Cuántos sueños cumpliste, Juan? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Y cuéntame, cómo se parás? ¿Cómo es que el trabajo que vos te da? ¿Juntás el veneno también de las moscas? ¿Sí? ¿Juntás y sacás a las moscas muertas? Ahí junto. El chiquito de 7 años formaba parte del grupo de familias explotadas, según un video tomado en granjas de una empresa avícola. La Alameda presenta una nueva denuncia. La empresa Nuestra Huella, que está en Sala, Tecampana, Exaltación de la Cruz, que es una empresa avícola de primer nivel, exporta a la comunidad económica europea, tiene 70 granjas, en la mayoría de las cuales hay situaciones de trabajo esclavo y trabajo infantil, de las cuales el Ministerio de Trabajo de la provincia detectó 30 granjas con trabajo infantil, le aplicó una multa a un millón de pesos. Hay una denuncia penal presentada ya hace bastante tiempo ante el juzgado penal de garantías de la doctora Sione, que no hizo absolutamente nada. Tampoco hizo nada el juez federal de hacer este campana. En realidad hay 14 denuncias entre penales y laborales. Y fuera de las medidas administrativas no se ha tomado ninguna medida de fondo respecto a la integridad física y la vida de estos niños y de estas personas, digamos que son traídas del interior y del exterior del país para ser reducidas a la servidumbre por una empresa que tiene fuertísimas vinculaciones con el poder local de la zona. La historia de Ezequiel, que hoy está muy enfermo, como la de otros chicos, se conoció a partir de una cámara oculta de la Alameda, que tomó imágenes dentro de los establecimientos avícolas. Hoy está en estado de coma, digamos, debatiéndose entre la vida y la muerte en el centro gallego. Nosotros logramos grabar 7 conversaciones telefónicas, donde al principal denunciante le ofrecen 50.000 pesos a cambio de que retire toda denuncia sobre trabajo infantil. A ver, contame lo que hiciste ayer en tu cumpleaños. Cuatro. Cuatro cumpliste y qué hiciste ayer. Trabajé.